Duélale a quien duela Se los contamos de lunes a viernes, todas las mañanas, que en la familia Multiservice es todo es posible y el anticipo nos lo da nuestro Panamax Somos la familia Multiservice y aquí tengo el mejor equipo de expertos calificados que te ayudarán en esta temporada de taxes y te conseguirán el mejor reembolso Además tienen la oportunidad de participar en el sorteo de un carro y una camioneta cero millas Nosotros estamos ubicados en la 9544 Southwest de la 40 Street Recuerda que con la familia Multiservice todo es posible ¿Y por qué todo es posible? Bueno, porque puedes realizar tus taxes con previa cita o de forma online Podemos ayudarte a comprar tu primera casa, cambiar tu carro y planear las vacaciones que te mereces cuando recibas el mayor reembolso que la ley te permite También aseguramos tu casa, tu carro y tu salud Te asesoramos y garantizamos traer a tu ser querido desde Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití Ya que contamos con un extraordinario equipo que te agiliza y tramita el parol humanitario Puedes tramitar tu residencia, ciudadanía y peticiones familiares Y también, oye, tienes la oportunidad de ganar una camioneta y moto cero kilómetros O cero millas, pues Porque ya el carro lo rifaron Ya el carro se lo ganó una señora Sí, señor Qué manguangua, ¿no? Qué bien No dejes de contactar a la familia Multiservices Bueno, es que en materia de taxis, recuerda que ya llegamos a las dos últimas semanas para presentar los impuestos al IRS en los Estados Unidos La familia Multiservices, número telefónico 305-990-8220 Y la dirección 9544 Southwest en la 40 calle B-Road se llama la 40 calle en el Southwest 9544 del Southwest Bueno, amigas y amigos, seguimos conversando con Tamara Suju Tamara, ¿cuál es la consecuencia de lo que acaba de hacer público el fiscal Karim Kamp? Bueno, primero, Miguel Ángel, es la tercera vez que le repugno al Estado que el Estado no está haciendo nada, que no está investigando seriamente que no está investigando a las cadenas de mando que los crímenes que se han cometido en Venezuela sí son de relevancia para la Corte Penal Internacional y es la segunda vez que le solicita a la Sala de Asuntos Preliminares continuar con la investigación Esto, por supuesto que tiene que esperar a la realización del informe que la Sala de Víctimas que recolectaron esas plantillas de las víctimas que respondieron a la solicitud de por qué debía continuar la investigación no nos olvidemos que la Sala de Víctimas pidió un mes más de prórroga porque recibió demasiadas plantillas de víctimas, de organizaciones de todos los que... Testimonios, los testimonios Exacto, los testimonios y ellos pidieron una prórroga para procesar toda esa información Miguel Ángel, yo estoy segura que después de que la Sala de Jueces de Asuntos Preliminares reciba ese informe, esa investigación va a continuar y no sé qué van a hacer los demás pero el Instituto Cáceres va a volver a solicitar que se dicten órdenes de comparecencia y órdenes de aprehensión porque es que los crímenes no han dejado de suceder Miguel Ángel Eso te quería preguntar al igual que pasó con Vladimir Putin es, digamos, lógico esperar que con tal contundencia hablando el fiscal Karim Kamm de proseguir la investigación pues dicte la posibilidad de una orden de captura contra Nicolás Maduro Mira, este... Eso es lo que... Eso es lo que nosotros tenemos que empujar es que eso suceda ¿Por qué? Porque primero continúan cometiendo los crímenes continúan habiendo presos políticos continúan arrestando, persiguiendo a la oposición venezolana a los líderes políticos a los líderes sociales a las ONGs es decir, la persecución sistemática contra la población civil continúa, Miguel Ángel por lo tanto, sería lógico que debería venir órdenes si no son órdenes de comparecencia a la corte son órdenes de aprehensión nosotros nos vamos a dedicar a eso nos vamos a dedicar a señalar en esa cadena de mando quiénes son los 10 primeros que contribuyen a que esos crímenes constituyen sucediendo y vamos a solicitar que eso suceda Ahora, por supuesto, eso está en manos de la fiscalía pero en el momento en que continúe la investigación desde ese primer día el fiscal pudiera realizar esas acciones Tamara, te pregunto lo siguiente ¿Qué tanto aporta a todo este sistema el hecho de que la Organización de las Naciones Unidas incluso el propio secretario de la ONU Antonio Guterres que ha sido más bien tibio o frío respecto de la dictadura venezolana la semana pasada hablará sobre la apertura de un nuevo proceso de recopilación de testimonios a instancias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que creo que vence este mes de abril creo que es a mediados de abril algo por el estilo ¿Qué tanto aporta al complejo proceso? Muchísimo Miguel Ángel lo que diga el Consejo de Derechos Humanos lo que diga el Alto Comisionado de Derechos Humanos que también se pronunció y también fue contundente con lo que dijo sobre Venezuela el grupo contra la determinación de hechos creado dentro del seno del Consejo de Derechos Humanos que también ha dicho que se siguen cometiendo los crímenes de lesa humanidad es decir todo suma para que eso sea avance en el sentido en que todos queremos ¿no? y yo creo que este es un momento muy oportuno Miguel Ángel porque no se puede seguir engañando a los venezolanos nosotros no podemos ir a un proceso de elecciones con un criminal ¿cómo le exiges tú al pueblo de Venezuela que vaya a elecciones cuando hay una cuando el candidato del oficialismo está acusado por todos los organismos internacionales por crímenes de lesa humanidad o sea yo sí creo que a los venezolanos nos hace falta que organismos como la Corte Penal Internacional lo sienten y digan miren esto es lo que está sucediendo penalmente ustedes no pueden ir a un proceso electoral con una persona que está acusada de los peores crímenes que se pueden cometer en el mundo que son crímenes de lesa humanidad a mí me encantaría que eso sucediera lo antes posible claro una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que va pasando ¿no? porque todos sabemos que son procesos lentos ¿no? sin embargo va a haber una cumbre internacional a instancias de algo que está procurando Gustavo Petro el presidente de Colombia me imagino yo porque esto lo anuncia a escala internacional después de una reunión que sostuvo de buenas a primeras por decirlo en criollo con Nicolás Maduro en Caracas ¿no? este ¿cómo ves este asunto de una nueva cumbre internacional para resolver la crisis venezolana que parece querer montar tienda aparte a la negociación de México? esos son los amigos de Maduro que están tratando de sacarle las patas del barro y de ayudarlo y de que siga existiendo y cohabitando en la comunidad internacional eso es lo que está sucediendo por ejemplo cuando cuando México y Argentina apoyan que Maduro vaya a las reuniones de la CELAC junto con los otros criminales Díaz Canelio y Daniel Ortega ¿no? este yo lo que pienso es que en este momento Miguel Ángel tanto los diálogos de la famosa Mesa de México que se ha ido disolviendo sola como cualquier cumbre internacional que quiera lavarle la cara a un criminal a un criminal es es un exabrupto es ilógico es ser cómplice de una persona que ha cometido crímenes en la humanidad que el día de mañana va a quedar en la historia como cómplices de la estructura criminal venezolana cualquier cosa que se haga en este momento en defensa de una estructura criminal es complicidad Miguel Ángel y lo digo con todo y tú sabes que yo soy así es decir Petro México los noruegos el gobierno de Estados Unidos cualquiera que apoye una cumbre donde se le lave la cara a un criminal y no se le señale como criminal es un cómplice es así es lamentable pero se lo están diciendo la Corte Penal Internacional el alto comisionado el secretario el secretario ejecutivo el secretario general de las Naciones Unidas la CIDH ¿qué más necesitamos para decirle al mundo que Venezuela está gobernada por una estructura criminal y que no debemos obligar a los venezolanos a sentarse en una mesa con sus ejecutores con sus violadores con sus torturadores porque nos están llevando a negociar con quienes deben estar presos y no sentados en una mesa de negociación bien Tamara Suhu directora del Instituto Casla es nuestra invitada esta mañana Tamara hago otra pausa al regreso tenemos que hablar del tema este del gran escándalo de corrupción por más de 23 mil millones de dólares que yo he dicho es apenas un capitulito de la gran estafa y espolillación a Venezuela toda y al futuro y a los derechos de los venezolanos mira ayer supimos de la liberación de dos presos dos presos exgerentes de PDVSA que fueron presos porque les acusaron de filtración de documentos de seguridad de estado lo que habían hecho era denunciar corrupción y fíjate en medio de todo este polvorín los dejan libres porque ellos tenían razón ¿cómo te impacta a ti como ciudadana como abogada defensora de los derechos humanos esto que acaba de ocurrir con ellos pero que está ocurriendo con toda Venezuela en momentos en que por esa corrupción justamente y por mantenerse en el poder y por robarse los dineros han sido capaces de cometer todos esos crímenes de lesa humanidad todas esas atrocidades me lo dice al regreso Tamara Suju con nosotros esta mañana en la entrevista duélale a quien duela necesitas bancarizarte o enviar dinero descarga Mayority la banca móvil para latinos Mayority es una aplicación todo en uno donde puedes enviar dinero al extranjero recargas y hacer llamadas a Venezuela Colombia España México y muchos países más además puedes obtener una tarjeta de débito sin seguro social compatible con CEL así es puedes obtener una tarjeta de débito Visa incluso sin seguro social compatible con CEL con la cual puedes agregar dinero en Walgreens Family Dollar y 7-Eleven descubre los beneficios de nuestra tarjeta de débito Visa descuentos no cargos por sobregiros y más de 55 mil cajeros automáticos recuerda que Mayority la banca móvil para latinos es la aplicación que te permite ahorrar llamar y enviar dinero a tus seres queridos en el exterior tómale una foto al código que aparece en la pantalla descarga la aplicación o visita a un asesor en Liberty Express de Orlando Tampa Weston Hollywood Doral y Kendall ahorra habla y envía con Mayority la banca móvil para latinos necesitas bancarizarte o enviar dinero la banca móvil también Gracias.